¡Vamos! 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 El asunto, se rompe el asunto, ¡ay, cómo ves la tonta! ¡Me lo pregunto a ver, los dos leídicos y rebosan! Es un diario, Centraña, y es un diario... Es un diario, que mi marido de vida se extraña... Es un diario, que le haga otro vídeo... A mi tarillo... Le dije bueno... Pa' que le dije nada, pero bien, que estaba yo cará... Pa' que le dije nada, pero bien... Le dije bueno... Mi perdición... La madre de usted, esta fue mi perdición... Porque jamás tengo nada de nada... Mi perdición... analyses deoder... ¡Estoy a atacar! ¡Estoy a atacar! ¡Estoy a atacar! ¡Estoy a atacar! Estoy no madres de aquí, corría, mira, de cogerle la puerta y salir, salir y corría junto como las locas. Estoy malo de los nervios, estoy malo de los nervios. Ay, qué jajuda, Dios mío, que me voy a dar, mira, que me voy a dar, mira, que me voy a dar. Gracias.